María Corina sigue hasta el final contra la delincuencia judicial chavista. La candidata a la presidencia por el antichavismo respondió a la nueva ola de persecución de la tiranía y que incluye su inconstitucional inhabilitación, así como el secuestro de nuevos presos políticos. Aseguró que mantiene en pie su postulación para las elecciones sobre las cuales el régimen se resiste a fijar una fecha. Por Oriana Rivas para Pan Ampós Con el chavismo jugando todas sus cartas para manipular las elecciones presidenciales que deberían efectuarse en el segundo semestre, la candidata opositora María Corina Machado ofreció una rueda de prensa donde manifestó que sin importar las órdenes de Miraflores, se abran elecciones este año para derrotar a Maduro y que su inconstitucional inhabilitación ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia al servicio de la tiranía no se trata ni siquiera de una decisión arbitraria sino de delincuencia judicial. En este proceso incumplieron su palabra, cambiaron funcionarios, se han llevado a nuestra gente presa, nos han vandalizado las sedes, violaron los procedimientos, han inventado documentos y emitieron una decisión que no se puede llamar sentencia, dijo la candidata opositora para referirse a la decisión del TSJ, y al acuerdo de Barbados, cuyas condiciones para celebrar elecciones libres fueron pisoteadas por la dictadura venezolana el pasado 26 de enero. Así Machado fija posición sobre un tema que el chavismo ha querido convertir en un callejón sin salida. Poco a poco el dictador de Colas Maduro consiguió beneficios de parte del gobierno estadounidense utilizando las negociaciones desembarbaros, como el levantamiento de sanciones y la liberación de Alex Saab, hasta que decidió patear la mesa y acabar con cualquier posibilidad de unas votaciones con todas las garantías constitucionales. Sin embargo, esto no significa que la candidata por la oposición quede silenciada. Secuestrar para desmoralizar. Las supuestas cinco conspiraciones que tenía como fin acabar con la vida de Maduro, aseveración hecha por el propio régimen, sirvieron a Miraflores como el catalizador para llevar adelante una nueva ola de persecución política en Venezuela. Luis Camarcaro y Juan Freites, jefes de campaña en Daracuy y Vargas por el Partido 20 Venezuela, fueron los primeros secuestrados por el chavismo. No fue sino hasta 72 horas después que más de 30 agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Sevin llegaron con ellos al Palacio de Justicia. Estos desalojaron a familiares y abogados que esperaban el traslado de otros detenidos y posteriormente se les hizo audiencias a ambos dirigentes, con defensores públicos impuestos y sin el consentimiento de los dirigentes del partido, como indicó 20 Venezuela. Este modus opirandi típico del chavismo también recibió mención en el discurso de María Corina. Ellos, el régimen, usan esa aberrante táctica para desmoralizarlos. Esta lucha es para liberarlos a ellos y a todos los presos políticos civiles y militares, dijo en referencia a estos casos y al de otros dirigentes llevados tras las reglas. Adicionalmente, la candidata aseveró, como han pretendido mediante el uso de la tortura, señalarme a mí a otros venezolanos de tramas que inventan para perseguir inocentes. El fin de la tiranía. Si ellos creen que declararon mi inhabilitación, pues que lo sepan bien. Declararon el fin de esta tiranía del 26 de enero porque la gente está clara y no se va a dejar arrebatar el mandato del 22 de octubre, agregó Machado. Con este discurso, María Corina Machado responde a la nueva arremetida chavista que pretende voltear la retórica alrededor del acuerdo de Barbados para culpar a la oposición de supuestamente no respetar el pacto de suspender la violencia. Tanto su inconstitucional inhabilitación como la detención de nuevos presos políticos forman parte de una maquinaria que busca dar forma a unas elecciones convenientes y que a su vez permitan la continuidad de la tiranía.